Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJams Hoy tenemos un juego 100% gratuito para ganar criptomonedas Y es que muy poca gente lo está jugando y está pagando de la mejor forma posible en USDT Así que si quieres saber como poder ganar dinero con este juego, quédate hasta el final de este video Y bueno familia, antes de continuar les informo o les recuerdo mejor dicho De que si ustedes aún no son parte de Doctore Club, los invito para que sean parte de esta comunidad del mundo cripto Donde constantemente están buscando diferentes criptomonedas para invertir Y de vez en cuando también están haciendo sesiones de AMA con estos proyectos Donde están sorteando criptomonedas y muchas veces son USDT Así que si ustedes quieren participar, lo único que tienen que hacer es ser parte de esta comunidad Y los veo en su canal de Telegram Y bueno familia, en este momento nos encontramos por acá en la plataforma, en este juego llamado Obots Pero antes de continuar es importantísimo mencionar de que esta es una colaboración paga directamente con el equipo de trabajo de Obots Ellos se han puesto en contacto conmigo y hemos decidido traer este video Video que se viene cargado de un sorteo con un NFT completamente gratis Que tiene más o menos un precio de unos 10 dólares Recuerden que el juego familia es 100% gratuito Ustedes no tienen por qué invertir en el juego si así no lo desean Pero de igual forma si ustedes desean darle una patadita, un avance más rápido al proyecto Con una inversión de tan solo 10 dólares van a poder hacerlo de forma muy sencilla y muy rápida Entonces familia para poder participar en la zona de los comentarios me van a dejar un comentario respecto a este proyecto Y cuando el equipo de trabajo me envíe los NFTs para poder entregarlos Yo mismo me encargo de enviarles el NFT a sus billeteras de Metamask Esta cuenta va a estar en la red de Polygon Así que tengan presente que tienen que tener la red de Polygon instalada o mejor dicho configurada en su cuenta de Metamask Bien familia por aquí esto va a ser un juego muy similar al Brawlhalla No sé si lo pronuncié bien Es un juego bastante popular en Steam De hecho es uno de los más populares y también es 100% gratuito Donde en esta oportunidad vamos a estar jugando con diferentes robots Vamos a estar ganando una moneda interna en el juego Y esa moneda interna nos va a permitir sacar mejores estadísticas de nuestros personajes Y esos personajes más adelante los vamos a poder enfrentar en diferentes torneos Y en forma de competitivo para ganar recompensas en USDT y otras criptomonedas Vamos a la parte de aquí abajo Ustedes pueden darse cuenta de que el día 30 de junio de este mismo año Van a ser un Initial Dex Offering Donde ustedes van a poder participar y comprar la moneda llamada OBT Que es la moneda como tal del proyecto Cierto también hay una moneda interna ya más adelante les voy a mostrar Y esta moneda familia por aquí tienen el precio Un precio de un centavo por cada moneda Por lo tanto si ustedes compran 100 dólares en esta cripto Pues van a estar recibiendo un total de 100 monedas de OBT Listo Otra cosa familia que podríamos ver por aquí tema interesante Y es que por acá ustedes también pueden ver las estadísticas O para qué mejor dicho nos sirven estos NFTs y estas monedas de acá Y si ustedes desean invertir X cantidad de dinero Pues también por solamente haber participado en el Initial Dex Offering Van a llevarse un personaje exclusivo que es este de aquí Pero aparte de esto si ustedes invierten X cantidad de dinero Van a poder también recibir recompensas completamente exclusivas Bueno familia perdón me estaba equivocando No son si ustedes compran 100 VCDT no van a recibir 100 monedas Sino que van a recibir creo que 10 mil Puede que está haciendo la de conversión un poco mal Pero bueno eso va rapidito Si aquí está por aquí lo tienen Bien que otra cosa familia por aquí también tienen Doxeado absolutamente todo el equipo de trabajo De hecho yo estuve en reunión con uno de ellos Pusimos la cámara y todo lo demás Así que tranquilos podemos comprobar de que la información que están poniendo aquí Es 100% verdadera Y vamos a la parte más rápida familia para poder registrarnos Actualmente solo se encuentra disponible para Windows Me imagino que más adelante intentarán sacar versiones Tanto para Android como para iOS Pero por el momento nos toca si o si en Windows, en PC Y en la parte de aquí arriba ustedes van a tener que registrarse Si le dan clic ahí van a poder registrarse con correo electrónico O con una cuenta de Google Que ya saben que con la cuenta de Google Es un poquito más rápido registrarnos Una vez le demos clic aquí Nos va a llevar directamente a esta sección Sección importantísima familia Y es la parte de mi cuenta Los va a llevar a esta parte de acá Les voy a dejar familia el enlace de referido Junto con este código Para que ustedes obviamente lo digiten Si ustedes también quieren colaborarle con el enlace O con el código de referido De alguien que esté en los comentarios Pueden hacerlo tranquilamente No hay ningún inconveniente Y es que esto de aquí Les va a estar entregando 200 naps Que es la moneda interna del juego Y con estos 200 naps Vamos a poder comenzar a jugar el proyecto Que ya más adelante les digo Que es lo que vamos a hacer exactamente Listo En la parte de aquí a mano derecha Yo ya puse un enlace o un código de referido Y me dice que para poder recibir esta recompensa Necesitamos jugar al menos 25 partidas Yo todavía no he jugado ninguna Por lo tanto no he recibido premios ni recompensas De este código de referido Ustedes lo único que tienen que hacer es Digitan el código que yo les pongo en la descripción O si ustedes quieren ponerle el código de algún amigo O algún conocido Lo ponen acá Terminan de jugar 25 partidas Que se pueden demorar unos 20-30 minuticos jugando Y ya van a recibir la recompensa Listo Ya después de esto familia También ustedes pueden comprar la parte de los robots Y es que si ustedes desean adquirir un NFT Para mejorar sus estadísticas Claramente también lo pueden hacer Y miren que los precios son de 10 dólares solamente Y ya estos de por aquí Solamente van a ser en tokens de NAP Que ustedes van a poder conseguir A medida de que vayan jugando el proyecto Y es por esto que les decimos familia Que entre más rendimiento tengamos en el juego Mejores recompensas vamos a poder acceder Con estos personajes Listo Son tan solo 10 dólares Por aquí tienen el supply actual que tienen De estos NFTs Tienen más de 100 mil Bueno son casi 100 mil por cada uno de estos Así que hay suficiente espacio todavía Para poder comprarlos Si así lo desean hacer Listo Aunque no es necesario como les digo Una vez ustedes se registren por aquí Van a descargar por acá la beta Recuerden que actualmente todavía Nos encontramos en fase de pruebas Así que poco a poco van a ir mejorando Las estadísticas y todo lo demás Clic en este botón Y los va a llevar a descargar la cuenta Listo Una vez ustedes estén por aquí Les va a aparecer este pequeño launcher Ustedes le dan clic en este botón Y esto les va a lanzar directamente el juego Que tenemos precisamente por acá Como funciona el juego Ustedes pueden ver un montón de información Pero no se preocupen Es bastante sencillo jugarlo Bien tenemos la parte de PVP Y tenemos la parte de ranking Si actualmente en el modo PVP No encontramos partida contra otra persona real Después de 30 segundos La propia plataforma nos va a estar entregando Un bot para poder jugarlo Listo Jugamos con el bot Y nos van a estar dando las recompensas Listo Y recuérdense familia Acuérdense perdón Que en la parte de aquí arriba Vamos a tener Una vez terminemos las 25 partidas Los 200 tokens de NAPS Que estos tokens nos van a permitir Comprar estos planetas Que estamos viendo por aquí ¿Para qué me sirven los planetas? Y es que los planetas Nos van a estar dando esta parte de aquí Cierto Nos van a estar entregando Estos recursos de por acá Y estos recursos Más adelante Vamos a poder venderlos Por tokens de NAPS Para poder comprar más planetas Y sacar más beneficios Así que vamos a la parte de aquí Ustedes pueden seleccionar Cualquiera de estos Por ejemplo Este que está acá Vamos a darle click Y esto nos va a llevar directamente Aquí como a este pequeño sistema Solar de diferentes planetas Vamos a darle click En este botón de acá Y aquí nos van a aparecer Las estadísticas De los recursos Que nos van a estar entregando Y en la parte de aquí abajo También van a ver Los tokens Que nos va a estar valiendo Como tal Poder comprar este planeta de acá Yo actualmente Como no he terminado De jugar las 25 partidas Pues lastimosamente No puedo comprarlo todavía Tengo que jugar las 25 partidas Para poder comprarnos Nuestro primer planeta Y sacar estos recursos Recursos que se van a ir sumando En la parte de arriba Click en la parte de volver En la parte de aquí abajo Tienen un botón Que dice mis planetas Y ustedes también van a poder Ir viendo todos los planetas Que están conquistando Y que les están dando Recursos de forma pasiva Listo Ya para poder jugar familia Click en este botón Donde dice pvp Y esto aquí tenemos Diferentes modos Para poder jugar Competitivo Entrenamiento Sala privada Y torneo Así que si ustedes quieren jugar De forma de entrenamiento Para claramente apenas Comenzar a jugar En el juego Aquí les estará apareciendo Más o menos Que cuáles son los beneficios Que tenemos Por estar jugando Click en este botón Vamos a jugar Y vamos a seleccionar Nuestro personaje Que es 100% gratuito Click en el botón De jugar Y por aquí Nos van a estar apareciendo Los controles Claramente Nos va a estar enseñando Miren por ejemplo Con la izquierda Para ir a la izquierda Es con la A Con la D Vamos a correr a la derecha Con el espacio Saltamos Y con el click derecho Hacemos el disparo Listo Estamos esperando entonces A que un jugador Se conecte Si un jugador No se conecta Lo que va a hacer Es entonces Aparecernos un bot Para poder continuar Esperemos que nos aparezca el bot Y continuamos con la partida Bueno familia Por aquí ya comenzó el bot Nos estamos dando entonces Son dos rondas Por cada partida Miren que en esta oportunidad Ya vamos ahora si a comenzar Desde que ya nos haya emparejado Y en la parte de arriba Pueden ver las estadísticas Que tiene el personaje Yo soy bastante malo En este tipo de juegos Así que no esperen Tampoco mucho de mi Si el otro bot Si el enemigo se cae Obviamente va a recibir Mucha más vida Y esta parte de aquí Son estos potenciadores Si la persona Con estos potenciadores Obviamente a nosotros Nos va a dar Mejores recompensas Listo Miren que en la parte de aquí El piso es lava Podríamos mencionarlo Así que tenemos que esperar A que el piso Se convierta nuevamente En hielo Para seguir jugando Y aquí el cojo Un arma muchísimo mejor Así que tenemos que tener Mucho cuidado Para que no nos mate Porque estamos Muy similar de vida Miren que si en la parte De abajo cae Pues obviamente Va a ir recibiendo daño Así sucesivamente familia Tenemos que terminar Las dos partidas Termino las dos rondas Y volvemos con ustedes Bueno familia Después de unos intentos Terminamos la partida Después de tres rondas Ganamos 100 puntos De experiencia Y aparte de esto También ganamos Un ranking Que les voy a mostrar Exactamente para que Nos sirve ese ranking Vamos a cerrar por aquí El proyecto rápidamente Salimos del juego Y en esta parte de aquí Nos vamos a la parte De nuestra cuenta Seleccionamos aquí El botón De este trofeo Y aquí ustedes Pueden estar observando La Como tal Todos los puntos O mejor dicho La tabla de posición Cierto Actualmente estamos En el de entrenamiento Donde también vamos a poder Recibir recompensas Gratuitos Cierto Para el top 20 De entrenamiento Es decir que tenemos Que quedar en el top 20 Para poder recibir Premios y recompensas Pero también tenemos Torneo Y también tenemos El competitivo Donde vamos a ganar Tokens de USDT En esta oportunidad En el torneo Hay solamente 28 Participantes Por lo tanto Es un poco más sencillo Quedar en el top 20 Y actualmente En el competitivo Solamente hay 5 Personas jugando Así que es bastante sencillo Poder sacar Estas recompensas Y bueno familia Eso realmente sería Todo lo que teníamos Preparado por este video Muy pendientes Por favor Que más adelante En horas de la tarde Vamos a tener un video más Para que ustedes puedan Participar de un evento Para ganar dólares Completamente gratis En nuestras cuentas De Binance Así que aprovechen Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Y no se pierdan Ninguno de mis videos Porque si no Están perdiendo oportunidades Para ganar Criptomonedas Completamente gratis Hasta luego muchachos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!